Ya ves, yo he sido así, te lo diré, sinceramente, viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Si bien, todo ello fue, a mi manera, jamás vive un amor que para mí fuera importante. Comenta que es bonito, todo va a flor y lo mejor de casa esta fe. Viajé y disfruté, no sé si más, otro cualquiera. Si bien, todo ello fue, a mi manera, jamás vive un amor que para mí. Por lo que harás, por su vivir, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni hay que fingir. Todo eso fue, vuelo de ti, I need it my way. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Por fin, solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más, otro cualquiera. Si bien, todo ello fue, a mi manera. No hay por qué hablar, no sé si más, otro cualquiera. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni algo fingir. Puedo decir hasta el final, I need in my way, a mi madre me irá. Gracias. Esa es la palabra que utilizo para decir gracias. He cantado a mi manera. Lo habéis pasado bien. Eso es lo más importante. Gracias Zamora. Gracias amigos, gracias fans por haber venido. Os espero en otra ocasión. Ojalá, habrá muchas, espero que sí. Y recordaros, esta va a ser bonita, 22 de julio. Perdón, 22 de julio. 22 de julio. Es el COVID, es el COVID. 22 de julio, Teatro Ramos Carrión, mirador del Duero. Mirador hacia el Duero, al estadito de la terraza que hay en el mirador del Teatro Ramos Carrión. Ahí estará en concierto. Está por los carteles, se anunciará también y esa será mi próxima en Zamora. Gracias Zamora. Y ese aplauso para Zulimas, por favor, que han estado ahí.